Todo esto. Gracias por recordarme. Bueno, pues entonces, si ya estamos todos estos, vamos a cerrar esta presentación. Este, el temario este nuevo, quisiera aclarar que no es un temario que esté fuera de los temas oficiales. Es el mismo temario. Lo único que se hizo fue recortar la última, los últimos y comprimirlos en un solo capítulo. Entonces vamos a ver básicamente lo mismo. Entonces esto se los voy a poner en el, este temario se los voy a poner en el Classroom para que lo vean con cuidado y que lo tengan presente. Bueno, si ya estamos todos, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, me gustaría empezar por parámetros de enlace. Ya vimos varias cosas de aquí, este, pero me gustaría recordar porque, bueno, eso ha sido un largo tiempo. Y este largo tiempo nos sirve para empezar meternos en materia, creo que es más fructífero, este, recordar un pelín, un poquito, a directamente, este, empezar a, con algo nuevo, totalmente nuevo. Entonces, y no habíamos acabado de ver todo aquí. Bueno, los parámetros de enlace. Este, era definir cómo era enlace y estuvimos en un ejercicio de definirlo y habíamos llegado a la conclusión de que estas tres definiciones que habíamos puesto aquí, o, bueno, tres, cuatro definiciones, pues son consistentes unas con otras. A pesar de que son definiciones que se dan por lugares o personas importantes, como lo fue Pulson, como un educador en enlace químico, como Linus Pauling, Linus Pauling, y lugares donde se enseña química bien, ¿no? Este, y lo que nos dice es que, pues, en realidad podemos conjuntar todo esto y hacer una definición propia, que sea, que tenga los elementos esenciales. Y los elementos esenciales es que un enlace químico no es más que una fuerza que hace que dos átomos estén unidos. Y esta fuerza tiene, está relacionada con sus propiedades electrónicas, es decir, cómo se mueven los electrones alrededor del átomo, ¿sí? Entonces, esa fuerza, este, que une a dos átomos para mantenerlos unidos y considerarlas una entidad que vamos a llamar molécula o un ion complejo, es, es lo que vamos a llamar enlace químico. Es decir, si yo tengo a la molécula de monóxido de carbono, el carbono se une a un oxígeno y están, y como yo, siempre se andan moviendo juntos los dos, porque hay una fuerza que los mantiene unidos. Entonces, en ese sentido, habíamos dicho, nosotros en química estamos muy acostumbrados a ver esos enlaces químicos y esos enlaces, pues, son, este, unas rayitas que pintamos en las bolitas. Las bolitas son los átomos, los diferentes tipos de átomos, tenemos una cierta codificación, generalmente le ponemos rojo al oxígeno, le ponemos, el hidrógeno es gris muchas veces, blanco depende mucho, el carbono en algunos son azulitos, pero claros, no, azulitos oscuros, a veces son gris, a veces son negros, dependiendo de eso. Pero hay ciertos átomos que sí tienen una identidad clara, como el oxígeno rojo, el nitrógeno azul, el cloro verde, el azúcar amarillo, este, pero lo importante es ver que estos enlaces, pues, para nosotros son algo muy común, ¿no? Es un palito que pega a las bolitas, pero eso no tiene sentido desde el punto de vista electrónico. Si yo, este, calentara una molécula a altas temperaturas, rompería estos enlaces, yo tendría los átomos separados, y si yo lo tengo a baja temperatura, formaría un sólido, y el sólido formaría esta estructura. De esto va a depender de esta tabla, que ya vimos, que es, ¿cómo se encuentra la materia en función de la temperatura? Si se fijan esta gráfica, esta gráfica, lo que nos está diciendo, es, en este eje que estoy poniendo aquí, es, ¿cómo cambia la temperatura? Y vamos desde cien o menos de cien, hasta millones y millones de grados centígrados. Y en el cuadrito que está aquí puesto en rojos, lo que más nos interesa es, las temperaturas que normalmente va a trabajar un químico, va a experimentar un químico, son de cien o cientos a para abajo. En eso pueden existir moléculas y sólidos y líquidos y gases, y ahí van a ocurrir las reacciones químicas. La energía involucrada en esto es, este sentido, es decir, van a ser desde décimas, centésimas, milésimas, de electronvolts por partícula, hasta, ¿cómo se llama?, hasta unidades, de electronvolts por partícula. Esta energía es difícil de describir en, o sea, no estamos acostumbrados a pensar en electronvolts, pero lo podemos traducir fácilmente a algo que sí estemos acostumbrados de energía, y lo que más acostumbrados a energía no son ni siquiera las unidades internacionales, son las calorías, entonces las kilocalorías. Entonces podemos hablar de kilocalorías por mol, vamos a estar hablando de décimas, centésimas, hasta decenas o cientos de kilocalorías por mol, o kiloyoules por mol, porque los kiloyoules son más, las kilocalorías son menos, entonces, por eso cuando queremos adelgazar tenemos que quemar un montón de kilocalorías. Y luego las reacciones químicas están involucradas en este aspecto. Si nosotros calentamos la materia, vamos a empezar a poner átomos desnudos, átomos ionizados, núcleos y electrones, y partículas elementales. Entonces nos explica del Big Bang hasta lo que nosotros en nuestros días, pero esta es la temperatura a la que vamos a hablar, es desde mil para abajo, y eso es muy importante, porque en eso vamos a poder ver enlaces químicos. Más arriba empezamos a romper los enlaces químicos. Entonces en esos enlaces químicos vamos a ver enlaces químicos, enlaces intramoleculares y en interacciones intramoleculares. Las interacciones intramoleculares son las que hay entre las moléculas, donde ya no se considera un enlace químico formal. Y ahí viene la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿cuándo considero que hay un enlace o cuándo considero que no hay un enlace? Y hicimos algún ejemplo, ¿no? Este, si hay algo muy generalizado en la naturaleza, no es ni siquiera este, el género ni nada, pero sí las relaciones sociales. Siempre tenemos una, es muy normal, no todo mundo, pero es lo más generalizado es encontrar una pareja y tener una pareja. Y una pareja es este, ¿cómo sabemos que un par de personas son pareja? Este, y ahí es muy fácil de ver. Cuando van pegaditas, cuando van de la mano, cuando están cercas, cuando todo el tiempo están juntos. Y cuando separarlos es difícil, ¿sí? Entonces, eso nos da un par de parámetros que van a ser, me van a medir esa fuerza que mantiene unida esa pareja. Aquí esta pareja se va a llamar átomos y va a ser el enlace lo que vamos a llamar. Entonces, en la, en las, en la tradición más común de las personas está el matrimonio y en esa tradición le llaman enlace matrimonial. Entonces, estamos hablando de eso mismo, es una fuerza que mantiene unida a una pareja y esa pareja es esa pareja de átomos. Nada más que en los átomos, este, podemos poner dos átomos, es la descripción más sencilla, pero podemos tener, verlos por parejas, por ejemplo, el átomo de agua, digo, el átomo, perdón, la molécula de agua. Si nosotros describimos aquí la molécula de agua, la voy a empezar a pintar aquí para que, para que se vea. H. Oxígeno. Ay, perdón, eso, eso es el error que se me lo manda. Tenemos dos enlaces. ¿Cuáles son los dos enlaces? O son este, este de aquí y este de aquí. Pero entonces, un enlace se forma con una pareja y el otro enlace se forma con la otra pareja, ¿sale? Entonces, siempre hay una pareja involucrada, aunque la molécula sea muy grande, yo puedo irla dividiendo por parejas. Entonces, cuando hablamos de enlaces, siempre hablamos de una par de átomos. Y entonces, lo más sencillo es empezar a hablar de moléculas que son diatómicas. Y entonces, empezar a ver de qué tanto es tantito, de qué estamos hablando. Estamos hablando de este, de este enlace. Lo va a caracterizar, los parámetros que van a caracterizar a este enlace, es la energía que necesito para romper ese enlace. Y eso yo puedo hacer experimentos muy fáciles. Bueno, no, no tan fácilmente, no son tan sencillos los experimentos, pero se pueden hacer experimentos. Y es, ¿qué tanta energía me cuesta disociar un mol? Y esa energía normalmente se le habla, se relaciona con la entalpía de disociación. O sea, habla de la entalpía de disociación. Entonces, esa energía es la energía que me cuesta separar un par de moléculas iguales, ¿no? Entonces, si va a agarrar la molécula de cloro, la energía es de esa manera. O sea, si nosotros agarramos moléculas diatómicas comunes y corrientes, vemos que, a pesar de que se parecen, o sea, pues tienen energías bien diferentes, ¿no? Tienen energías muy diferentes para unirla. Ven el oxígeno, separarlo me cuesta un montón de kiloyoules por mol. Me cuesta casi 500 kiloyoules por mol. En cambio, separar la molécula de bromo, pues es mucho menor. Separar la molécula de flores, pues la tercera parte de lo que me cuesta separar la molécula de oxígeno. Y la molécula de nitrógeno me cuesta muchísima energía separarla. Esto se traduce en algo muy claro en cuestión de química. Si yo tengo una molécula que separa los átomos, es difícil, su reactividad va a ser baja. ¿Qué significa reactividad? ¿Cómo va a reaccionar en la química? Pues para poder que el nitrógeno molecular reaccione con otra especie química, pues la otra especie tiene que ser capaz de romper ese enlace para que el nitrógeno se pueda asociar con otros átomos, o de diferentes maneras, o por lo menos uno de los átomos de nitrógeno aceptar otro átomo. Entonces la relación entre el átomo de nitrógeno y el átomo de nitrógeno ya no es igual, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a compartir aquí el pecerón y le vamos a decir, si yo tengo un átomo de nitrógeno, este átomo de nitrógeno está unido con otro átomo de nitrógeno y lo que sabemos es que es un triple enlace. Ahorita vamos a ver lo que es el orden del enlace, pero bueno, ya sabemos que es un triple enlace. Para que a esta especie se forme otra molécula tiene que suceder dos cosas. Tiene que suceder que se rompa el enlace, se rompa el enlace, para que este átomo se pueda recombinar con otros átomos, por ejemplo, oxígeno, para formar otra molécula diferente, pero se tuvo que romper este enlace. Entonces se formó, por ejemplo, si lo combino con oxígeno, se van a formar óxidos de nitrógeno. Es lo que sucede en un motor de combustión interna. Si ustedes llevan a la verificación, una de las cuestiones que les preguntan es los óxidos de nitrógeno y es porque el nitrógeno en el motor se puede llegar a partir este enlace para formar óxidos de nitrógeno. No necesariamente se tiene que partir un enlace por completo. Si yo lo pongo a interaccionar ahora con hidrógeno, puede haber una serie de reacciones sucesivas. Con el nitrógeno, me va a dar que el hidrógeno se puede pegar al nitrógeno. Sí. Y fíjense lo que pasó aquí. Formamos una especie donde el nitrógeno no se partió la molécula, nada más como que se rompió un solo enlace. Eso quiere decir que la relación que tenía nitrógeno y nitrógeno ya no es la misma. Eso quiere decir que cuando hay otros espectadores como este y este, otros que están participando en la unión, o sea, ya es un menage a troa, la relación de estos dos no es la misma. Se debilita. De tal manera que si yo ahora le pongo más hidrógeno, voy a tener hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, y aquí el enlace nitrógeno-nitrógeno ya es sencillo. Es mucho más débil porque se repartieron los otros enlaces con los otros átomos. Y esto me hace que esta molécula que normalmente se le abrevia de esta forma, N2H4, y se llama hidracina, se llama hidracina, pues es una molécula muy reactiva, muy, muy, muy reactiva, tanto así que se ha utilizado como combustible de cohetes, que cuando la comien con el oxígeno da unas reacciones exotérmicas tremendas y por eso puede impulsar los cohetes. Pero si yo le pongo todavía más hidrógeno, ¿qué va a suceder? Que voy a tener NH3. Ya se partió en enlace nitrógeno-nitrógeno. Y esta es una reacción, que es una reacción que todo el mundo quisiera hacer la temperatura y presionamiento porque obtenemos amoníaco y el amoníaco ya nos puede servir para formarse el perfil fertilizante y tener este, fertilizar el suelo porque saben ustedes que el suelo para las plantas necesita nitrógeno y en el suelo hay muchos elementos, pero nitrógeno hay muy poco. Entonces necesitamos nitrógeno, por eso hay que fertilizar el suelo. Entonces hay que echar nitrógeno en un estado de oxidación diferente de cero. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, es muy importante ver el... que cuando nosotros vamos cambiando el orden de enlace, se va debilitando el orden de enlace. Las moléculas que tienen orden de enlace muy altos suelen ser muy estables. Pasar de aquí aquí directamente requiere una energía increíble. ¿Qué energía? Pues es la energía involucrada con la disociación de... parecida a la disociación del... de nitrógeno, que son casi mil kiloyul por mol. Esto quiere decir que convertir nitrógeno en amoníaco nos está hablando de que es una reacción muy complicada energéticamente y por eso aquella persona que logre hacer esta reacción a temperatura y presión ambiente, pues olvídese de ganarse el melate ni nada, se va a volver millonario automáticamente porque la forma... la síntesis de fertilizantes que es una de las reacciones más utilizadas en todo el mundo, pues es este... increíblemente complicada por las condiciones energéticas para romper esta molécula. Todo esto viene porque el orden de enlace es muy importante y se fijan el orden de enlace no es claro, o sea, todas estas moléculas que estoy poniendo aquí, fluo cloro de bromo, tienen el mismo orden de enlace, un enlace de orden 1. Si se fijan, unas tienen un enlace más fuerte que otras. Este es el más bajo, el flúor, luego el cloro aumenta y luego disminuye. Entonces, no son tendencias sencillas de entender ni fáciles. De la misma manera que las moléculas no dependen tampoco del tipo de átomo. Por ejemplo, el yodo tiene una energía de enlace muy baja, más baja de todo el grupo de los halógenos, de las moléculas de halógeno. Pero cuando ya la combinamos con otro átomo como el hidrógeno, tiene una mayor energía de enlace y no es el promedio de las energías sencillas. Entonces, se vuelve complicada la energía de enlace. Entonces, moraleja, la energía de enlace no es sencilla. ¿Por qué? Porque el enlace químico no es sencilla, depende de muchos parámetros y de parámetros complicados. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener muchas energías, pero fíjense, de todos estos enlaces que tiene el hidrógeno, el hidrógeno se asocia y de diferente manera con ustedes. Piénsenlo, medítenlo, ustedes les pasa lo mismo. El amor que le tienen a los pumas no es el mismo amor que le tienen al cruz azul ni que le tienen a la América. ¿No? Hay quien le va a la América y lo ama con el corazón. Yo no. Así que no me diga nada. Hay quien sí le va a la América y es su pasión. Entonces, es lo mismo con los elementos. Todos son hidrógeno. El siguiente elemento pues es el equipo de fútbol y es que tiene diferente afinidad dependiendo del elemento porque el enlace químico va a ser diferente. En todos estos casos es un enlace sencillo. El orden de enlace es simple, pero las energías varían desde los doscientos y cacho hasta los quinientos y cacho. ¿Sí? Fíjense aquí este. Entonces, puede variar significativamente. Y algo muy interesante es que esa energía es como el amor que se tiene en las parejas o el cariño que se tiene en las parejas. Es directamente proporcional a la distancia. ¿Sí? Contra mayor sea la energía la distancia va a ser menor. También tiene mucho que ver también tiene mucho que ver el tamaño de los átomos. Es muy importante considerar esos dos factores. Entonces, la distancia que hay entre dos átomos si yo tengo un átomo y otro átomo la distancia que hay entre dos átomos se mide de centro a centro. ¿Sí? Y eso lo voy a llamar el radio atómico. Y ese radio atómico va a depender de dos factores de la energía de enlace y del tamaño de los átomos. Claro, si yo tengo un atomote así y otro atomote así la distancia de enlace pues va a ser esta y va a ser diferente esta R2 va a ser diferente esta R1 en estos dos ejemplos porque el tamaño sea así. También noten una cosa muchas veces el enlace tiene contribuciones electrostáticas y al tener contribuciones electrostáticas pues los núcleos que son los positivos están en el centro contra más grande sea el átomo pues va a estar más lejos el centro y por lo tanto la energía va a ser mayor aunque no es una regla porque pues también depende del amor que se tengan. Entonces lo que quiero decir es dos cosas primero la energía depende de qué átomos están involucrados no importa que siempre sea por ejemplo hidrógeno puede cambiar mucho y la distancia que los va a separar va a depender de dos factores la energía de enlace y el tamaño de los átomos pero depende fuertemente de la energía de enlace ¿sale? ¿Cómo medimos las cosas? Los medimos este por ejemplo cuando tenemos el metano disociamos el metano en carbono y cuatro hidrógenos medimos todo y luego lo tenemos que dividir entre cuatro ¿sí? que es la lo que tengo aquí para ver cuántos por enlace y eso nos da la energía por enlace ¿sale? Entonces si se fijan la química y la termodinámica no es más que esto cuando yo reorganizo una molécula quemo metano para obtener CO2 y agua en presencia de oxígeno que es una reacción muy común lo que estoy haciendo es reorganizando el carbono ya no va a estar asociado al hidrógeno va a estar asociado al oxígeno entonces yo no voy a tener enlaces carbono hidrógeno sino carbono oxígeno entonces ¿cómo va a ser el balance energético? pues va a depender de cuántos enlaces forme cuántos enlaces rompa y los formados menos los rotos va a ser el balance energético entonces yo sabiendo la energía de cada enlace puedo saber la termodinámica la reacción y eso es maravilloso cuando yo iba en la prepa eso no se enseñaba en la prepa ahora sí se enseña en la prepa aunque sea muy someramente entonces es interesante pero ustedes lo van a ver más a profundidad en términos cuando nosotros medimos la energía de disociación en la molécula diatómica no hay duda del enlace pero cuando tenemos una molécula poliatómica sí hay duda de la energía de enlace entonces entonces ¿qué es lo que hay que hacer? si hay más de un enlace en la molécula para saber cómo es esto de la energía de enlace se mide la energía total de disociación y se divide entre el número de enlaces de la molécula y se va a considerar como energía promedio de enlace ¿sí? entonces como yo les dije o sea y como ya lo vimos la energía de enlace de una molécula de una la energía de un enlace se va a influir por el resto de la molécula y es obvio hay una cosa que se llama en química efectos inductivos este y pueden ser positivos o negativos pueden ser que metan una densidad electrónica o que atraigan densidad electrónica al enlace involucrado y eso hace que sea más fuerte o más débil en el enlace los vecinos siempre intervienen ¿no? siempre hay alguien que mete cizaña para que la relación se rompa o el amor se muera sale entonces este entonces este de esas son las condiciones vamos a hablar ahora a ver un poquito más detalle este tipo de cosas como esta de postura me gusta porque ejemplifica un poco lo que estamos diciendo el orden de enlace el enlace sencillo y la influencia de los vecinos en este primero tenemos que enlace carbono hidrógeno hidrógeno es 432 enlace cloro cloro es 242 entonces uno pensaría que la combinación de hidrógeno y cloro sería el promedio entre la energía enlace del hidrógeno con la energía enlace cloro y no es más grande entonces la energía no solo es un promedio esto de que es un promedio y promedio las energías para un enlace nuevo es mentira el orden de enlace es importante enlace sencillo enlace doble enlace triple no es aditivo al 100% porque si no sería 610 y luego sería este 1200 si digo perdón 900 915 el siguiente no es aditivo al 100% pero si más o menos cada enlace tiene un valor aproximado si no es exactamente el mismo pero si un enlace sencillo es más débil que un enlace doble y es más débil este que un enlace triple ¿de acuerdo? ahora aquí estamos viendo en la energía del enlace oxígeno hidrógeno oxígeno hidrógeno fíjense en un caso tiene un hidrógeno y en el caso tiene un grupo metilo el grupo metilo hace que se debilite el enlace el grupo el átomo de hidrógeno hace que se fortalezca el enlace entonces ver cuál es la energía del enlace de este es difícil entonces ¿qué hacen los químicos? los químicos empiezan a moverle a estos grupos a estos grupos para tratar de debilitar este enlace y al debilitar este enlace lo que hacen es que sea más fácil de disociar entonces lo que hace gente tipo Antonio ¿por qué tipo Antonio? ahorita les explico no es por nada en particular este es una cosa que a mí me parece muy bonita y me gusta mucho y que parte de mi vida estuve trabajando que se llama catálisis entonces tienen un átomo A que está unido a un átomo B y ustedes quieren que este átomo B reaccione ¿sí? y salga y haga una reacción química pero este enlace de aquí es muy fuerte este enlace de aquí es muy fuerte este de aquí es muy fuerte entonces lo que hacen es ¿cómo le hago para debilitar este enlace? pues le pongo otra cosa que se pegue aquí a mí Antonio nos gustan también a Caterine porque también hizo catálisis un metal entonces este metal atrae la densidad electrónica para acá y la densidad electrónica de este enlace para acá haciendo que este se debilite y haciendo que la reacción sea más factible y luego bueno ya viene más complicado que es el ciclo catalítico que es parte de las aplicaciones de esto pero podemos modificar la reactividad química con un tercer enlace y es parte de lo que se dedican los químicos a ver qué le pego aquí de este lado a otro átomo para modificar lo que está el resto de la molécula y hacer una reactividad química o sea moverle algo por ejemplo si yo tengo un nitrilo y yo le quiero poner agua esto es muy lento y esto se transforma en un R C donde el carbono atrapa al oxígeno y el nitrógeno atrapa a las moléculas de agua digo a los átomos de agua perdón a las moléculas que donde le digo si se fijan dos hidrógenos un oxígeno se transformó entonces transformamos un nitrilo en una amida y así hacen cosas como la poliacrilamida que es utilizada desde desde la industria petrolera hasta textiles este pero esta reacción ocurre muy lento y es muy difícil de hacer entonces lo que hacen es le ponen aquí otra molécula otro átomo que se pegue y debilite este enlace entonces el conocer energías de enlace conocer distancias de enlace y saber cómo afecta un enlace cómo se afecta un enlace porque sus vecinos cambian es parte importante la tarea de los químicos es una parte muy muy importante entonces por eso es importante ver ese tema y entender esto que los parámetros de un enlace si yo entiendo el enlace que sus parámetros son distancia y energía con eso yo puedo hacer que se fortalezcan o se debiliten dependiendo de mis necesidades entonces si yo pongo dos átomos que tienen más o menos el mismo tamaño pero tienen diferente energía de enlace se nota claramente que sí depende de la distancia sí depende de la energía de enlace este enlace carbono-hidrógeno que es un poco más energético que el carbono-boro hace que la distancia sea menor a pesar de que el carbono y el boro tienen un tamaño muy similar por eso cuando nosotros comparamos efectos tenemos que tratar de mantener todos los parámetros fijos menos el que queremos comparar entonces si yo digo que depende de la distancia y de la energía pues trato de mantener el tamaño fijo para que no cambie la distancia y cambio bueno el tamaño y cambio la energía de enlace y veo como afecta a la distancia eso siempre es importante que lo hagan en ciencia no comparen más de una variable a la vez porque se van a volver locos es muy difícil la energía de enlace está relacionada con las distancias y con tanto con los tamaños de los átomos obviamente el flúor es el más chiquito luego el cloro luego el bromo y el yodo si vemos las distancias de estas y las energías hay una correlación muy directa entonces para los efectos electrónicos de los efectos de tamaño es una tarea importante si nosotros tomamos un enlace que es este y empezamos a estirar la molécula y yo calculo su energía y la empiezo a estirar pues empieza a debilitar esa energía y llega un momento que la interacción es nula y lo que estoy haciendo es rompiendo este enlace si yo acerco los dos átomos llega a una distancia óptima de enlace que es esta esta es la distancia de enlace si estoy cambiando la distancia y cuando yo lo acerco va a haber una repulsión y va a aumentar la energía entonces esta es la distancia óptima de un enlace químico ahora ¿qué tanto todo esto empezó por decir cuándo hay un enlace y cuándo no hay un enlace cuáles son los parámetros pues es una un tema difícil de saber ¿por qué? porque este los parámetros de enlace pues no hay hay muchos átomos hay muchos enlaces hay muchos vecinos y decir algo así no es fácil pero tenemos que tomar un promedio tenemos que tomar algo para decir si está formado un enlace o no y normalmente lo que hacemos son las interacciones intermoleculares más o menos débiles por ejemplo un puente de hidrógeno que es lo que estamos formando aquí no se considera un enlace químico formal un puente de hidrógeno no es un enlace es una fuerza intermolecular y la distancia puede variar desde 240 hasta 350 o más picómetros y la energía puede cambiar de 2 a 6 kilocalorías por mol entonces una decena de kilocalorías por mol o dos decenas de kiloyuz por mol que son lo mismo no es una energía suficientemente grande para considerar un enlace químico es difícil a veces a veces depende un poco la molécula el caso especial para poderlo decir es como decir a ver si yo pongo a todo el grupo alineado y los formo decir de aquí para acá son chaparros y de aquí para acá son altos pues es relativo ¿no? ¿qué parámetro voy a tomar? pues ese parámetro que voy a tomar pues va a depender de lo que yo quiera entonces lo que normalmente se hace es saca el promedio de todos los mexicanos y se dice a ver el promedio de los mexicanos es 170 por decir un número el el abajo 170 lo voy a llamar chaparro y arriba 170 lo voy a llamar alto pues un poco ambiguo un poco fortuito no 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 es algo muy real pero pues es una medida que a veces es conveniente tomar entonces en energía un enlace largo es pues más de ya 340 picómetros 340 picómetros ya no lo voy a considerar un enlace ya 300 es un enlace muy débil muy muy débil y ya 200 muchas veces si considero 200 240 si se considera enlace entonces tenemos que ver a 240 que es grandote o chiquito si vemos que es chiquito eso quiere decir que su tamaño es pequeño entonces a lo mejor 240 quiere decir que no está muy fuertemente enlazado y no lo voy a considerar como una entidad química formal y eso nos va a establecer diferencias muy importantes cuáles son esas diferencias lo que se va a llamar interacciones intramoleculares y las interacciones intermoleculares las intramoleculares son las fuerzas los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos para formar una molécula como en este caso el agua y cuando yo yo tengo una gotita de agua lo que mantiene unidas a estas moléculas de agua para tener el agua líquida o sólida eso son lo que se va a llamar fuerzas intermoleculares que va a ser el capítulo próximo que vamos a ver la próxima clase sale entonces si yo trato de analizar todos los compuestos que existen estos datos los saqué hace mucho pero bueno les da una idea el CAS que el CAS quiere decir chemical abstract service chemical abstract service es un servicio que hace o recopila información de compuestos de publicaciones de todos los compuestos químicos ha indexado aproximadamente cerca de 23 millones de compuestos y cerca de 47 por ahí se las hay secuencias de de todo tipo de cosas ¿no? de secuencias de cosas biológicas como son ADN, RNA proteínas luego nucleótidos nucleótidos etcétera o péptidos polipeptidos etcétera entonces son 23 millones de compuestos esto hace muchos años pues saber analizar cada una de las características de enlace pues es imposible entonces tenemos que sistematizar y tratar de entender la naturaleza por eso surgen los modelos que nos van a tratar de ayudar a entender cómo es el enlace de esos millones y millones de compuestos esto nos ayuda mucho y es maravilloso es utilísimo pero tiene un gran problema ¿cuál es el gran problema que tiene? el gran problema es este que los modelos son limitados los modelos tratan de reducir la naturaleza a una serie de conceptos muy básicos y esos conceptos no necesariamente se adaptan al 100% a la naturaleza por lo tanto podemos tratar de entender modelos este es el triángulo de Van Arkel que es famoso y esos modelos pues vamos a tratar de dividir los enlaces en iónico en covalente en metálico en decoordinación etcétera etcétera y hay compuestos que tienen una representación muy clara de lo que es el modelo iónico o el modelo covalente o el modelo metálico y hay muchos compuestos que tienen una mezcla de ellos entonces primero es el enlace lo vamos a dividir en modelos para entenderlo pero esos modelos van a estar limitados y muchos de esos de los compuestos que vamos a estudiar van a tener características de más de un modelo y eso es importante saberlo los modelos más comunes son los iónicos y el covalente que ya los vimos en 20 cosas aquí es un pequeño para poder entender esto hay que entender los parámetros de enlace de esto y lo que vamos a ver es que hay modelos que nos dicen esto vamos a ver algunos el modelo de Bornlandé el de Kapustinsky el ciclo de Born y Haber el concepto de energía de red cristalina de deltas hechas de formación para ver compuesto iónico esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos enlace para poder ver el enlace con valiente el modelo del octeto de Lewis y orbitales moleculares teoría enlace de valencia orden enlace hibridación etcétera hay muchos modelos para poder ver esto y nuevamente si nosotros analizamos pues entonces digo si el cloruro de sodio este tiene características muy iónicas el cloruro de aluminio menos el cloruro de silicio mucho menos y este ya en teoría es un gas este que no se parece nada a lo iónico pues este los modelos hay que saber sus alcances y limitaciones para poder entender las cosas ahora vimos que el enlace es un concepto muy sencillo se unen dos átomos y los electrones de los átomos van a estar involucrados en la formación de enlace van a dar esa fuerza ¿sí? y esa fuerza esos electrones no se distribuyen parejo siempre alrededor de los átomos y eso genera que los enlaces tengan una polaridad es decir que algunos átomos son más gandayas y quedan con la densidad electrónica y otros átomos son menos gandayas y no se quedan con la densidad electrónica cuando los dos átomos son iguales son igual de gandayas pero cuando los átomos son diferentes sí hay un concepto que se llama polaridad y este concepto de polaridad es muy útil para ver muchas cosas lo vamos a ir usando a lo largo del curso bastante entonces hay moléculas que ya conoce que se llaman enlace covalente polar entonces por definición un enlace covalente polar es un enlace donde se comparten electrones de un átomo vamos a compartir un electrón y cuando se va a unir con otro átomo se va a compartir otro electrón y se va a formar un enlace entre estos pero estos electrones van a estar más cerca de un átomo de otro siempre y cuando sean diferentes si son diferentes se van a formar enlaces polares si son iguales se van a formar enlaces no polares o si las características de compartir esos electrones son iguales en ambos átomos en general eso no se da mucho si son átomos diferentes va a ser diferente y ese es un ese es un concepto de enlace covalente cuando tenemos un par de átomos que comparten sus sus electrones déjenme agarrar esto es decir A comparte un electrón con B y se forma un enlace esos dos electrones siempre van a estar en medio más cerca de un átomo más cerca de otro si es un enlace covalente polar la densidad electrónica es decir como se encuentran los electrones va a estar distribuido a lo mejor asimétricamente a lo mejor va a estar más en un lado que en otro porque el B es más gandalla se agarra los electrones y A se dejó agarrar los electrones pero cuando llegamos a un enlace iónico el enlace iónico ya tiene cargas formales ¿qué quiere decir esto? que un enlace un átomo es tan gandalla que se quedó con el electrón y formó una carga formal y el otro perdió el electrón y se formó la carga opuesta es decir la positiva al perder el electrón se carga positiva entonces van a ser iones entonces esto la interacción y el enlace va a estar formado por interacciones electrostéticas formales como los que predice la ley de color entonces para poder entender el enlace tenemos que pues primero empezar a tratar de ver quién es más gandalla si el enlace es polar o no es polar y para eso surge un concepto que es el concepto de electronegatividad que ya estuvimos viendo hace un tiempo y el concepto más común lo da Linus Pauling en 1962 que es la medida o la tendencia que tiene un átomo una molécula de atraer a los electrones así a sí como cada enlace está formado por un par de electrones es decir un electrón de A que comparte con un electrón de B son dos electrones normalmente la definición de electronegatividad se da como quién comparte quién se agandalla más entonces el más electronegativo es el que se puede atraer más hacia los electrones así y normalmente se habla de un par de electrones si estamos hablando de un enlace doble van a ser cuatro electrones pero es un par por cada enlace ¿sí? un par por cada enlace entonces Linus Pauling trata de ver la electronegatividad como esto como una diferencia de energías entre A y B y son unas entalpías de formación que él ve con los compuestos entonces él lo analiza y ve la diferencia de electronegatividad va a ser esta definición de forma y llega a esto ya lo vimos un poco este llega a esto que cuando yo veo la diferencia de electronegatividad en dos átomos que están formando un enlace el átomo A que se une al átomo B entonces esta diferencia de electronegatividad este va a darle características al enlace si la diferencia electronegatividad es nula es decir por ejemplo la molécula de flúor donde yo tengo la electronegatividad del del flúor es igual que la electronegatividad del otro flúor pues la molécula no es ninguno de los dos flúors atrae más fuertemente al otro elemento lo que sucede es que se va a llamar covalente no polar si la diferencia electronegatividad es muy grande se va a formar uno se va a quedar con el elemento y el otro no y se va a formar iónico y si es intermedia va a ser covalente entonces vamos a formar enlaces covalentes polares de esta manera y vamos a formar dipolos lo que hace este poling es que esta diferencia de electronegatividad si es más o menos alrededor de alrededor de 1.7 vamos a decir que si es 1.7 perdón este es un 7 ese es un 7 déjenme borrar porque está muy feo es lo malo de hacerlo con mouse que el mouse es muy malo para escribir 1.7 la diferencia electronegatividad entonces si es si esta diferencia es mayor que esto va a ser iónico y si es menor que eso no va a ser iónico entonces la diferencia electronegatividad mayor 1.7 muy famosa de Pauling se define para si no es iónico equivalente si no es para es iónico o no es iónico y vamos a tomar unos casos aquí por ejemplo si yo tomo hidrógeno y le pongo otro hidrógeno ¿cuál es la diferencia electronegatividad cero entre estos dos cero y por lo tanto no es iónico y si yo pongo un sodio unido a otro sodio ¿cuál es la diferencia electronegatividad? pues cero ¿no? nuevamente cero y esto es esto entonces ¿qué es esto? ¿qué tipo de elas se forma aquí? si no es iónico ¿qué va a ser? por ahí hay muchos dicen covalente ¿no? pues no es covalente es metálico por eso mi insistencia cuando nosotros veíamos estas definiciones en la prepa nosotros estamos acostumbrados vamos a decir ¿es iónico o es covalente? y no es cierto ahora si yo tomo el flúor y el flúor la delta de electronegatividad aquí es cero y esto es covalente esto es iónico digo esto es metálico y esto es iónico esto es covalente ¿sí? si yo pongo la diferencia electronegativa por ejemplo entre el sodio y el cloro la delta de electronegatividad es mayor que 1.7 y esto es iónico ahorita no estamos viendo en qué consiste iónico me faltó una ahí que voy este no estamos viendo en qué consiste nada más estamos viendo que hay tres tipos de enlace vamos a ver más lo que quiero es que esto me va a ser indispensable para ver que es una fuerza intermolecular y una intramolecular si la diferencia en la electronegatividad es cero puede ser covalente o puede ser metálico ¿de qué va a depender? si la electronegatividad es muy pequeña va a ser metálico si la electronegatividad es grande va a ser covalente ¿sale? así definimos entonces esa diferencia de electronegatividad que nos daban en química general la base es iónico es covalente pues no está correcta del todo bueno más bien le faltaban conceptos y esos conceptos que le faltaban era pues algo muy trivial o sea no todo es no todos son los únicos enlaces que hay ¿no? no porque este el hierro con otro hierro su diferencia de electronegatividad es cero pues no va a ser covalente es metálico y todo el mundo sabe las características del enlace metálico porque si no la saben hagan un experimento agarren un un alambre metálico y pónganlo con su mano y métanlo en esas rayitas que están en la pared si ustedes ven en la pared tienen unos cuadritos así y luego hay una bolita y luego hay dos agujeritos en forma de rayita y abajo dice ciento veinte volts entonces metan unos alambres aquí y sientan métanlos primero con madera unos palillos y los meten así con los dedos y lo ven y si no luego unos alambres y van a ver que el enlace covalente no tiene las mismas características del metálico el metálico cuando se mueve en la electricidad ustedes lo pueden sentir si se electrocutan ustedes mismos para poder hacer eso ¿sale? eso queda bajo su responsabilidad entonces esta diferencia electronegativa del concepto electronegativo es muy útil para saber si un compuesto ¿qué características va a tener el enlace? si va a ser iónico o no va a ser iónico eso es lo más importante por aquí esto lo vamos a retomar un poco más adelante cuando veamos enlace hay algunas aquí hay un artículo del Sproul del Journal of Chemical Education en desde el 2001 donde él hace un promedio electronegativo con diferencia electronegatividad le sirve mejor para ver cómo que haya menos casos patológicos que haya cosas que tengan una diferencia electronegatividad mayor 1.7 y se comparten como covalentes o viceversa y luego hace otra gráfica donde grafica la baja electronegatividad de uno con la alta electronegatividad del otro elemento que están formando ese par que forman el enlace y el 1.7 famoso de de polen pues se queda aquí ¿no? y aquí divide iónicos y covalentes si se fijan hay casos de covalentes que deberían ser iónicos y cosas de iónicos que deberían de ser covalentes siempre hay casos porque son modelos y tienen errores pero para la para lo que vamos a ver de fuerza intermolecular si nos es muy útil esa diferencia electronegatividad porque para poder ver interacciones entre moléculas primero tenemos que saber si forman iones o no forman iones y el enlace metálico pues ya sabemos que se mueven los electrones alrededor de los cores luego lo veremos más adecuadamente entonces en resumen algo que nos ayuda algunos parámetros que nos ayudan a entender algunas propiedades como la estabilidad química son este la energía y la longitud que hay entre los átomos que están unidos es decir en las energías del acero estos parámetros y enlace no es fácil de explicar en términos simples y es necesario recurrir a modelos que ya vimos una ojeadita de cuáles son los modelos que hay y algunos parámetros simples como la electronegatividad pueden explicar satisfactoriamente algunas observaciones de la polaridad de las moléculas o me pueden explicar si un compuesto es iónico o no es un compuesto no es iónico es lo que muchas veces me gusta explicarles a las personas que dicen a ver tengo dos cuates si uno es muy gandalla económicamente hablando pues le va a tratar de gandallar siempre el dinero a este entonces quien se va a quedar con el dinero pues este y este va a tener un déficit de dinero va a tener una carga positiva y este va a tener un aumento de dinero es una carga negativa y esto los va a formar si la gandalla es de este es gigante pues entonces si va a ocurrir esto que vaya a perder su dinero nunca lo más lo vaya a volver a ver entonces tiene por eso el efecto gandalla entre los cuates es ya pagué para conocerte entonces en ese sentido es este es importante el concepto de electronegatividad es un concepto como ustedes bien saben un concepto este pues un poco se lo sacó de la mano pero es este muy muy interesante y muy útil para poder ver este tipo de cosas es importante para la próxima clase que chequen esto que les había dicho ya lo borré este teoría del octeto de Luis y este repulsión de pares electrónicos de la capa de Valencia la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de Valencia teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de Valencia teoría propuesta por Gilles Pinilcom entonces que le echen un ojo a sus apuntes de de estructura de la materia para que podamos avanzar lo más rápido posible bueno este es una un recordatorio y un complemento de lo que vimos la clase pasada para ponernos en sintonía y empezar a ver ya un poco mejor lo que son las fuerzas intermoleculares y cómo saberlo si me interesa mucho que ustedes sepan saber cómo determinar así muy rápidamente si un compuesto va a formar iones o no va a formar iones fácilmente y esto me interesa saberlo porque lo sepan porque en función de eso van a clasificar las fuerzas moleculares y clasificar las fuerzas intermoleculares parece una ociosidad pero tiene una aplicación increíblemente práctica pragmática en la vida de los químicos pueden desde saber puntos de fusión y la polaridad de las moléculas y la solubilidad etcétera 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 entonces hay cosas bastante interesantes en ese sentido ¿sí? bueno esto fue un repaso muy rápido vamos a empezar a hacer cosas más pausadas más calmadas más con ejemplos y discutiendo cosas en las próximas clases ¿sale? este ¿dudas hasta ahorita? ¿comentarios? por el momento no profesor pues